Muy buenos días amigos de NaturAxi, canal de YouTube. Bueno amigos, hoy les traigo este video sobre este alacrán. Si ustedes lo pueden mirar ahí. No se mira muy bien y es como si estuviera camuflado con las hojas. Pero ahí está, miren. El alacrán negro. La diferencia entre el alacrán y el escorpión es porque el alacrán es más pequeño y el escorpión es muchísimo más grande. Generalmente los escorpiones son venenosos. Y son... Hay algunas especies que son letales. Bueno, entonces como este es el alacrán negro. Y se ha conocido que este alacrán no es tan venenoso. Tiene veneno pero es como si le hubiera picado unas 4 o 5 avispas. ¿Sí? De las bravas. Pero no va a llevar a la muerte a las personas. A no ser que... A no ser que sean alérgicos a las picaduras. ¿Sí? Pues esta es la alacrán al picar. Lo que hace es, pues, lógicamente, dar una sensación de una hinchazón muy fuerte. Eh... Un dolor fuerte también. Lo cual, pues, muchas personas acuden al hospital, pues, desesperadas porque no habían sentido ese dolor. Pero eso va pasando. Pues se recomienda a aquellas personas que son picadas por estos alacranes... Eh... Ponerse en plastos donde huele la picadura. Como cogollos de... De plantas. Pero plantas conocidas y no tóxicas. Como una... Por ejemplo, una hoja sería... El cogollo del naranjo. Y así, desigualmente, otras plantas. Se mastica y se pone en la herida. O en la herida de nada. Donde se picó. ¿Sí? La zona afectada. Para que ustedes me entiendan mejor. Entonces, al hacer esto, pues, ya va menguando el dolor. Y comer lo que es panela. ¿Sí? Para dar caloría. ¿Sí? Y bueno, si el dolor es muy fuerte y persiste, pues, acudir al médico. ¿No? Pues, si ustedes consideran... Que no se le quita este dolor fuerte, pues, acudir al médico. Bye, bye. Hasta la próxima.